¡Hola, hola gorditos! Estamos en el Shopping El Sol, en Talle Gran, uno de mis restaurantes preferidos. Nunca hice un programa acá, así que llegó el momento de hacerlo. Quizás sea rápido, quizás sea cortito, pero no importa, porque vamos a comer bien. Y les voy a contar que aquí hay un lugar espectacular para venir a cenar, porque es un restaurant gourmet. ¡Vamos, vamos, vamos! Bueno, lo observamos aquí en la terraza. Fíjense que aquí hay una terraza maravillosa. Esta vista, luego que hay acá, es un apacho, fíjense, acá las torres del World Trade Center. Bueno, ahí hay un show, algo ahí en el estacionamiento del Sol. Y acá esta vista es maravillosa y aparte, señores, la comida es riquísima, así que vamos a ver. Bueno, acá te traen algo para hacer el registro sanitario, esto es re práctico, entonces uno ya hace con un formulario. Acá tiene el menú. Yo pedí una cerveza primero, señores, porque tengo mucha sed. Pero una chiquitita, una chiquitita. Me trajeron una marca. Amstel. Amstel. Y es muy rica, es muy rica. Y lo vamos a tomar un vinito con la comida. Y acá viene todo, todo, servilleta, cubierto, completo, obviamente, en este lugar. Allá Lourdes ya sacó. Muy bien, genial, genial, genial. Muy bien. El menú está acá. Todo, todo, todo acá. Hay sugerencias del chef, hay seis sugerencias del chef, y después está el menú estándar. Lourdes, vos que pediste milanesa a las 3? Milanesa a las 3 cebollas. Pero todavía no pedí. Pero va a pedir, ¿sabes? Y yo, todavía no sé. Vamos a ver. Ok. Voy a probar la milanesa, 4 o 3 cebollas de Lourdes. Estoy empiezanando. Estoy empiezanando, es riquísimo. Mi ensalada es riquísima, mi carne es riquísima. Buenísimo todo. Bueno, cortesía de la casa, señores, un limonchelo. Qué buena onda. No, yo les digo una cosa. Talle Grand, acá en el Shopping del Sol, es una maravilla. Y la atención es espectacular. Acá nuestro amigo, de verdad, nos atendió maravillosamente bien. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Por tu culpa. Limonchelo, esto es italiano, ¿verdad? Normalmente es una bella italiana. Que es limón con alcohol. Es una especie de licor de limón, ¿verdad? Es riquísimo. Para el higiene. Para el higiene, es riquísimo. Bueno, bueno, mis queridos gorditos. Con Lourdes estamos barriguita llena, corazón contento. Y les puedo decir que, una vez más, nuestra experiencia en Talle Grand fue perfecta. Nosotros somos re fans de este lugar. Vinimos muchísimas veces ya. De día, de noche, en acontecimientos especiales. Bueno, esta es la primera vez que estoy grabando, nada más. Pero nosotros somos re fans de este lugar. Este es un restaurante clásico, con una atención excelente. El restaurante gourmet, con comida variada, de todo tipo. Todo tipo de carnes, pescado, comida internacional normal. Pero realmente su cocina es buenísima. Y sus precios están totalmente acordes a lo que te dan. Y esta vista, especialmente acá, en el Shopping del Sol, en la terraza. Es una maravilla. Una maravilla. Miren lo que es este tallín rosado ahí que estamos viendo. Allá, el World Trade Center. Es espectacular. Así que, nos vemos en un próximo encuentro gordito. A seguir comiendo. Miam, 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 miam. ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!